No queda más nada de lo mío, tanto rago goya Dame un callito más de lo que ahora me das Queda mochito por cumplir, papi, ahora don crack Si antes había de menos, ya tenemos demás No queda más nada de lo mío, tanto rago goya Dame un callito más de lo que ahora me das Queda mochito por cumplir, papi, ahora don crack Yo te jovía de menos, ahora tenemos de más Pero me equivoqué, me equivoqué Senté en las constancias del fondo y gozoé Ya lo sabés bien, el que y cómo fue Que fue necesario para comprender y entender por qué Todito pasó, que el fracaso tan solo dolió Pero mucho enseñó Y yo no, no sabré Alejar de mi voz, de mi son, de mi don Porque algún día podré Y yo llegaré Y lo alcanzaré Aunque creas que no Lo lograré Me fui perdido buscándome Y el camino ha sido donde me encontré Todo lo que quise y el querido lo toqué Lo perdí, lo tiré, lo cogí, lo recuperé Arriesgué mi saber Las ganas volando hasta el cielo y perder Por eso me encuentro con la piedra Que un día tuve que esquivar y también salté Lloraré Estaré mirando para el cielo Juro que no quiero, pero es lo que me hace ver Volaré Con la conciencia en pleno vuelo Y con los pies que en el suelo Pero volaré Lograré Lograré Si me concentro en lo que quiero Y le hago caso a mi propósito Yo llegaré Yo llegaré No queda más nada de los mí Tan cerrado, goya Dame un callito más de lo que ahora me das Que da mucho esto por cumplir Papi, ahora don crack Si me tengo había de menos Ahora tenemos de más No queda callito de los mí Tan cerrado, goya Dame un callito más de lo que ahora me das Que da mucho esto por cumplir Papi, ahora don crack Si me tengo había de menos Ahora tenemos de más Si me tengo tenía de menos Ahora tenemos de más Hey Ey 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 El guaguero Hermann el guaguero holla Amo paloma El guaguero Los puede llevar a todos en la guaguama Díselo El equipo Partina de la guaguama Mi hermano Mi hermano Bajándote las puertas Esa con la guagua ¡Bien!